Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Ahora ya funciona, ya funciona. María, bueno, primero de todo voy a preguntarte por lo que estamos hablando. Mañana Pedro Sánchez aprueba su plan para acabar con los bulos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues que no sé a qué plan se refiere, porque por lo menos los periodistas de investigación como nosotros, de bulos, nada. A no ser que se refiera a cualquier tipo de prensa subvencionada, él verá qué es lo que hace. ¿Qué va a suponer para España y para la libertad que se apruebe un plan de bulos, sobre todo para acabar con la disidencia? Sí, absolutamente. Mira, poner la maquinaria del Estado, que pagamos todos, además, todos los españoles, al servicio de perseguir noticias, a ver quién califica que es bulo y quién no es bulo, ¿no? Porque fíjate, necesitaría un gabinete enorme, ¿no? Para analizar las noticias que sacamos todos a diario, ¿no? Continuamente, ¿eh? A veces cada 10 minutos hay una noticia nueva. Entonces dime quién va a controlar, al que controla las noticias, quién decide quién es bulo y quién controla al que diga que es bulo, ¿no? O sea, quién controla al controlador, ¿no? Yo creo que es algo inviable y que vamos a ver con qué nos sorprende esta vez y cuánto dinero, además, nos va a costar a los españoles y quiénes van a estar al frente de ese cometido, ¿no? Según él, ahora esto, efectivamente, dime dónde queda la democracia, la libertad de prensa, dónde quedamos los puristas de investigación, en fin, un auténtico despropósito. Vamos a... Cuéntanos, porque queríamos preguntar por esa noticia que has hecho, con esa exclusiva, de que investigan a Dango tras recibir 13 millones del gobierno de Canarias. Cuéntanos, María, ¿por qué investigan a Dango? Pues mira, es un caso que destapamos en el año 2022, una macroanuncia que se puso el 14 de marzo y que la destapamos nosotros en el cierre digital. Y te cuento, fíjate, se ha pasado tiempo, ¿eh? Y resulta que los perjudicados, investigados, perdón, investigados, Dango y Tanoja, dos empresas licitadas, siendo Torres, el ministro actual, presidente de Canarias, obtuvieron alrededor de unos 13 millones de euros en material sanitario. Fíjate que lo característico es que la Audiencia Nacional rechaza cerrar esta causa, que está siendo investigada por la Fiscalía Europea, pero ya hacía ilusión al actual ministro, entonces presidente del gobierno de Canarias, y la Audiencia Nacional está diciendo claramente, si hubiera indicios más adelante donde Torres tiene que estar citado, cambiaríamos ya la competencia hacia el Tribunal Supremo. Es decir, ¿por qué sale esto ahora a la luz? Porque están recurriendo los investigados para que se archive, como investigación prospectiva, porque lo publicamos en prensa a nosotros, son investigaciones periodísticas basadas en denuncias, por cierto, se lo hicimos bien, primero se anunció y luego se publicó, por tanto, no os pueden acusar de noticias de crímenes ni de nada prospectivo, han tratado de ir por esa línea los abogados de los investigados, pero han fracaso en el intento y la Audiencia Nacional ha dicho, esto sigue adelante, la Fiscalía Europea tiene luz verde, y fíjate que estamos hablando de delitos de malrestación de casuales públicos y cohecho, nada más y nada menos empresas adjudicatarias bajo el mandato de Torres. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cada vez se estrecha más el cerco y se pone el foco en un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, que tendría, que ahí sí que tendría que hacer un comunicado público, perdón, y decir, ¿qué pasa con Dante y con Tanoja? ¿Por qué obtienen 13 millones de euros en la época del COVID? Mira cómo de eso no hablan, mira cómo de eso no hacen comunicar ni ruedas de prensa, ¿verdad? No lo vemos en ningún sitio ni en ningún medio de comunicación subvencionado. Bien, pues esto estrecha más el cerco hacia este ministro y obviamente hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Pues María, como siempre, un placer tenerte aquí en El Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Un abrazo. Igualmente, saludos, buena noche.